El Ministerio de Salud inició esta mañana la Jornada Escolar de la Semana Nacional de Destrucción de Criaderos de Sancudos en el Comprojo Educativo Alberto Maferrer de la ciudad de Holocuilta. En esta actividad, el Minsal, en coordinación con los centros escolares públicos y privados, desarrollarán acciones antivectoriales para combatir al Sancudo transmisor a Eres Egipti. Esta fase está bajo la responsabilidad de las direcciones de los centros escolares para que la comunidad educativa realice acciones de búsqueda, identificación, eliminación y destrucción de criaderos de Sancudo. Cada estudiante replicará en sus viviendas dichas intervenciones. Cada centro educativo complementará un formulario que registrará el número de estudiantes, personal administrativo y maestros participantes en la jornada, así como las acciones de promoción y comunicación. Toda la información será canalizada a través del Ministerio de Salud. Informo para la prensagrafica.com, Cecilia Ortiz.